De todas las personas que recuerdo que he entrevistado y cuando te logré conocer a ti, lo que me encantó es que cuando hablas de fútbol, lo hablas con una pasión. Hemos grabado algunos videos y tu manera de explicarlo. Lo haces tan sencillo que parece fácil, pero ¿cómo es que tú has logrado hablar de una manera tan suelta, tan detallista cuando hablas frente a cámaras? ¿No le tienes miedo también a la cámara porque me imagino que hay algunos entrenadores que como que se opacan? No, pues es como una plática normal. Hablas con sinceridad y expresas el fútbol de una forma en que todos lo entiendan. O sea, podemos hablar mucho de fútbol, pero el fútbol al final es como un cambio de moneda. Todo lo que yo te digo a través de mi experiencia. Así es como tú captas el fútbol. Por eso trato de yo siempre llevarlo fácil. ¿Cómo nace en ti esa pasión por el fútbol? Pues es el deporte que me enamoró. O sea, cuando jugué fútbol prácticamente entré a un campo de fútbol y el primer balón que toqué fue gol. O sea, me emocioné y me acuerdo que cuando jugábamos con una botella de frutzi, una botella, pues todos la pateábamos y a mí me tocaba ver dónde podía meterla y era goleador. Entonces, aparte le sumes a tener un estadio cerca de tu casa, pues es increíble. La pasión es todo para mí el fútbol. Es cosa curiosa, y bueno, tú también me imagino que lo sabes, que los mejores futbolistas salen de la calle. Ronaldinho, el Tevez y todos ellos. Siempre con una pelota de trapo o en el caso, como tú dices, una botella de frutzi, ¿no? ¿Por qué tú crees que nos gusta tanto el fútbol? Porque creo que nos gusta tanto el fútbol, porque es la expresión de vida. Mira, es como dos guerras. O sea, aparte, dentro de eso aprendes el acompañerismo, el ser inteligente, el asociarte con las cosas, el, a ver, yo soy bueno para defender. Ah, bueno, pues ya te identificas con la línea de la defensa. Ah, no, yo soy bueno con el balón. Yo hago fantasía. Ah, pues tú como medio. Entonces, y yo no, a mí me gusta escuchar el gol. Yo quiero rematar a gol. Entonces, cada quien cuando juega una selección se identifica con sí mismo. ¿Sí? Entonces, tú estás viendo el fútbol, tú te identificas con un defensa. El momento que tu atención está en el fútbol es en esa defensa, que va a quitar la pelota y más aparte, pues, te identificas que es tu equipo. Entonces, es como llevar tus amigos al fútbol y por eso nos apasiona. Inmediatamente, la gente apasionada de las ciudades se sabe el cuadro titular del equipo, se saben los años, se saben cuánto tiempo estuvo en la institución. Entonces, cada vez que pasa el tiempo, los niños aman el fútbol porque crecen con eso, crecen escuchando las alineaciones. Y que este jugador tal, este jugador, y ir al estadio y ver a ese jugador que constantemente lo ves en la tele y luego vas al estadio y lo ves. O sea, yo que viví cerca de un estadio viendo los juegos, o sea, es más apasionado te haces. Porque a mí me tocó ver jugadores, a mí me tocó ver a Ronaldinho en el estadio Jalisco con su equipo, me tocó ver la Copa Confederaciones, que ahí fue la sede de Brasil. O sea, a mí me tocó ver los jugadores, me tocó verlos correr. Por eso, cuando hablamos de fútbol, trato de no inventar nada. Simplemente lo que yo veo, o sea, lo que yo vi en el juego. Tú como niño dices, ay, ¿por qué este jugador no se mueve para acá? Y ves que hay una línea, ves como que son dos líneas, ves como se mueve el delantero. Luego, como lo veía a veces desde arriba, pues ves que el jugador se mueve, que una línea se mueve así, luego que se mueve del otro lado. Entonces, ahora que como entrenador, pues eso son, disciplinar las líneas, llevarlas bien y hacer que los niños entiendan que esto es un juego. Hay algo de que tú lo acabas de mencionar, es el trabajo colectivo. La responsabilidad de cada jugador dentro de la cancha. Eso, por ejemplo, ¿tú cómo lo trasladas a los niños para que ellos vayan creciendo y sean, como dices tú, trabajen en grupo y sean responsables en su línea? Todo niño, todo niño, cuando tiene conexión con el balón, lo quiere, lo quiere. Entonces, todo niño no lo comparte si no lo enseñas el motivo de por qué lo va a compartir. Y lo va a compartir porque entonces tú y yo somos un equipo. Pásamela y yo te la paso. Entonces, desde ahí, desde el principio, desde por qué queremos el balón. O sea, lo vamos a compartir, lo queremos compartir. Ahora, el oponente genera otro tipo de trabajo. Oye, pues hay que mover más rápido la pelota, hay que tener un funcionamiento de juego, cómo vamos a comenzar, cómo vamos a estructurar el juego. Luego, ¿se hacen acuerdos tú, Edwin? Ok, cuando el balón esté allá, todos tenemos que ir. Y tenemos que ir en tres. Y vamos en tres. ¿Triangulación? Así, o sea, el que va como high pressure, el que va como cobertura y el que va como balance. ¿Sí? O sea, hay una forma de ir a cubrir la pelota. Hay una forma de, cada situación tú la puedes llevar. O sea, ahora, hay que aprender, ahora, no tenemos la pelota. ¿Cómo vamos a cubrir? ¿Cómo tengo que cubrir? ¿Sí? Este, ey, nosotros vamos a mantener a este jugador, pero ¿quién viene? ¿Sí? ¿Quién está de acuerdo en venir? Y entonces, el fútbol por eso nos apasiona y nos gusta todo eso. Ahora que tú ya llevas varios años entrenando a muchos chicos, ¿qué es lo que más se te complica en un entrenamiento? Bueno, los tiempos, primero. O sea, si uno llega tarde o no te llegan todos juntos. También, si tú tenías un plan y no te llegan los jugadores que tú querías trabajar con ellos. O también, tener bastantes jugadores y no tener ayuda. ¿Sí? Porque a veces una persona no puede controlar o estar en todos los ojos, en todas las partes. Y, o sea, mientras entrenas tienes que estar corrigiendo a uno y al otro. Y también yo creo que el estado de ánimo. ¿De cada niño? Sí, o sea, vamos a decir, la semana perdimos, a la semana siguiente, o sea, cambia. Ah, claro, claro. Fíjate. ¿Cómo se trabaja, por ejemplo, de estos chicos? Que quizás, sí, como tú dices, en el partido de ayer fueron goleados y la siguiente semana les toca con uno. Quizás el equipo es un poco más fuerte. ¿Cómo trabajas esa parte? Es difícil porque incluso las derrotas tienen diferentes aspectos. O sea, perder porque te equivocaste, no pasa nada en la semana. Perder porque se equivocó un árbitro o no pudimos ver bien si fue, porque obviamente son humanos. Sí, sí, el árbitro como siempre en el ajo de la tormenta. No pasa nada, sí, o sea, no pasa nada. O sea, sí lo entiende el papá, ¿no? Sí lo entiende porque hay a veces que le van a ver otras cosas y porque fallamos cinco, ¿no? Entonces, y perder ahora con un equipo. Ahora, perder, por ejemplo, a mí me ha tocado perder, irme bien contento 4-1, pero un equipo que metía 20. Sí, sí, sí. O sea, eso, para mí yo me voy contento. A veces me voy, o sea, a veces de la misma, o sea, desde la misma planeación de tu equipo, por eso es un contrato de un año. Es como tú trabajas porque las circunstancias son diferentes. Ahora, hay a veces equipos, te digo acá, Edwin, que ganan mucho, o sea, y el primer juego que pierden hay problemas porque dejaron de ganar. ¿Por qué pasa eso? O sea, nos gusta siempre a todos los... Eso está en nuestros genes, siempre querer ganar y quizás en el siguiente tenemos un pequeño tropiezo. La derrota nos ayuda a veces otra vez a fomentar los principios. Porque imagínate, yo gano un juego. La siguiente semana todos están emocionados, están contentos. ¿Qué ajustes haces? ¿Ganaste? Mantienes al equipo ganador. Y ganas, y ganas, y ganas, y si pierdes, pues para mí es algo bueno porque digo, bueno, ya, vamos a trabajar. Vamos a ver qué necesitamos cambiar. Que es muy raro eso, ¿eh? A mí me ha tocado, a mí me encanta primero iniciar perdiendo. ¿Por qué? Porque puedes empezar a enseñarles cómo empezar, cómo empezamos a crecer, cómo empezamos a mejorar. Ponle, este ejemplo de tu equipo pierde 5 a 0. Pero, ¿cómo tú trabajas con estos niños que acaban de perder para levantar el ánimo, para que en el siguiente partido no se dejen meter esos goles y quizás ganen? Bueno, ahora, perdió 5 a 0 con el equipo que se supone que le deberíamos de ganar, pesa más. ¿Cómo trabajaría esto ahí? Pues es que es adaptación. O sea, empiezan a entrenar, los ves la caída más, más, este, de caída, los ánimos no están, no quieren dar el sprint, la milla extra. ¿Y cómo lo manejas? Se dificulta. Pues, tú te tienes que convencer. Tú tienes que transmitir a eso a las personas. ¿Tú como entrenador? Yo como entrenador. ¿Seguro? Sí, porque tú eres el que transmites. Ok. Tú eres el que llevas la batuta. Entonces, yo tengo que enseñarle a volver a creer, a volver a emocionarse. Vamos a hacer esto. Entonces, una de las mejores formas es explicar. ¿En qué nos equivocamos? Bueno, y que lo vean y que lo analicen. Y después empezar a trabajar de ahí. Porque ahí ya el jugador dice, ya solucionamos el problema. Ok. Para que no nos vuelva a pasar. O, para mejorar, sabemos que ya eso ya puede ser algo que menos nos preocupe ya. O sea, que lo que menos nos preocupe. Y por eso cambia el juego, cambia el marcador, con quién perdiste, si fue una final. Wow. Sí, regularmente las primeras derrotas, los papás en la temporada son más tranquilos. De hecho, eso yo hago. Les pido paciencia los primeros tres meses. Y ahora, fíjate, las prácticas son más habladas, porque te estás comunicando. Son más lentas, son más de ponerlos en línea. ¿Sí explico? Ponerlos más de forma que tú quieres. Y ya después, les explicas el torneo. Este torneo, lo que queremos ver es cómo las líneas se manejan, cómo el equipo se controla. Me voy a saltar a la parte final. Ok. Tu equipo va a jugar la final con otro equipo de aquí de Dallas. ¿Cómo manejas si tu equipo gana? Bueno, todo es emoción. Pero si tu equipo pierde esa final, ¿cómo levantas el ánimo a ese equipo? Porque no solo son los niños, van a ser los papás. Es difícil. Es difícil. A mí me ha ganado las lágrimas a veces. Verlos a ellos llorar. O sea, a veces, porque es así el fútbol. Y decir... Despierta tantas emociones, ¿no? Sí. Pero ese niño o ese joven, ¿cómo lo levantas el ánimo? Bueno, que siempre hay un... O sea, que siempre es un proceso. O sea, si un niño... Ok, lo dejas vivir esa emoción. ¿Sí? Pero después tiene que despertar. O sea, hay más. O sea, su vida ahí no se acaba, ¿no? O sea, y lo bonito sería que lo supiera procesar. Claro. Hay que dejarlos procesar. Porque a veces es... A veces es... Damos no la información correcta. ¿Se me explico o no? Ya, ok. Otra pregunta. Estás con tu equipo en la final. Hay un penal a favor de tu equipo. Y tu mejor jugador se pierde el penal. ¿Cómo trabajas con esa persona para levantarle el ánimo? O sea, salió el jugador mío mejor. Sí, salió. Y dice, no. Le tocó tirar el penal y lo pierde. Y lo pierde. Y dadas por las casualidades, pierden ustedes el partido. ¿Cómo trabajas con ese niño? Bueno, en el momento te digo, no puedes controlar las cosas ahí. O sea, lo que tiene que suceder, el equipo se junta. Regularmente conmigo se juntan. Y empiezan a, bueno, a la siguiente, vamos, no importa. Y ya de ahí te agarras. Ahí ya es cuando les dices, muy bien, muchachos, jugamos bien. Y abrazas al jugador, lo haces parte de que no fue su culpa. O sea, de que no puedes dar esa responsabilidad en un niño. Eso es lo que tú quieres decir, ¿verdad? Y hacerles, somos un equipo. O sea, todos ganamos. Es no dejarlo solo, ¿no? No dejarlo solo, no, por supuesto. Te decía esto de cómo tú trabajas con esa persona cuando hierra, bueno, pierde un penalera. Porque recuerdo bien que, bueno, grandes futbolistas han perdido un penal en una final, ¿no? Entonces, yo recordé aquí la última Copa América. El partido entre Perú y Uruguay. Ya para ir a finales. Cuando, como quedaron 0-0, pues se fueron a penales. Y el primer penal le tocó tirar a Uruguay. Y Luis Ares se lo pierde. O sea, un jugador excepcional, buenísimo. Él se ha portado muy bien con Perú. Él ha donado mucho dinero cuando hubo un desastre allá. Oh, wow. Pero, ¿cómo una persona, como un jugador, logra calmar? Y lo que tú me decías, o sea, toca, los amigos van y lo abrazan, ¿no? Sí, lo abrazan. Ahora, aquí lo importante, Edwin, es en cuánto tiempo lo supera. Un jugador tan profesional. Y porque cumple la responsabilidad, por lo menos del equipo. Y es de un país también, ¿no? Del país. Ahora, imagínate, tomar la última decisión. Entonces, no es... Y ahora, fíjate, ¿y cómo él lo interpreta? O sea, defraudea al país, ¿se me explicó? Entonces, son héroes. O sea, yo siempre he dicho, ser futbolista y llegar a tu país, te conviertes en un héroe. Deportivamente. Pero el deporte te da la historia. O sea, podemos decir que los países que más ganan son los que más héroes tienen. Por eso nos encanta el mundial. Por tanto, héroe. Y queremos que nuestro país sea los héroes los que ganen. Y es por eso que el futbolista, esos niveles de concentración, de lo que estamos hablando, de cómo lo superan, ellos tienen hasta psicólogos, o no sé, por decirlo así. Porque tú tienes que ser... Eres también un humano. Eres una persona que necesitas decir, bueno, me equivoqué como jugador, no como nación, o como este... No represento yo el nada más, el hecho de mi vida, ese momento. ¿Sí me explico? O sea, no se me acabó el mundo porque fallé. Y ahí es los pantalones y las capacidades de un jugador. Es decir, me levanto al día siguiente. Aunque no te la creas, ¿eh? Yo me imagino que... Imagínate, Luis Suárez falla el penal. O sea, ¿cómo estaría en su casa? O sea, llegando a su casa, sinceramente. O sea, yo por lo menos, si juego con mis amigos, si fallo a un penal, yo puedo echar culpa. O la chacota de los amigos, ¿no? Sí, no, el árbitro o cualquiera. Pero él, para que se la vuelva a creer, porque tiene un compromiso después con su club. Cuando te escucho a ti hablar y cómo tú te expresas, cómo tú lo llevas a estos niños, si tú los preparas, como tú dices, desde pequeños a afrontar un triunfo o afrontar una derrota en el proceso de crecimiento, me imagino que, bueno, como a todos, nos toca afrontar también muchos tropiezos, ¿no? Entonces, indirectamente, también les ayuda muchísimo, ¿no? Se hacen más maduros. Yo tengo la experiencia de que cada torneo que yo participaba, sabiéndolos llevar los torneos, porque también mucho torneo, el jugador tiene que procesar. O sea, tiene que procesar qué hizo en el fin de semana. Entonces, independientemente si pierden o ganan, bueno, la derrota, más o menos. Cómo la interpretan a la semana y se hacen más. Yo siento otro equipo. Cuando voy a un torneo y lloramos la final, que la perdimos, y al día siguiente, cuando nos volvemos a unir, cuando seguimos trabajando, ya es un equipo más maduro. Y cada jugador ya es más maduro que el jugador que no jugó ese torneo. ¿Sí? O al revés. Por eso, este año me di la oportunidad de trabajar con dos equipos, con diferentes metodologías. ¿Sí? La metodología de llevarlos paso a pasito, perdían los primeros juegos, o sea, en lo que se conectaron. Y después, terminaron ganando su división. ¿Sí? Y ya no perdieron. O sea, perdieron cuatro seguidos. Y de ahí empezaron a ganar. El otro, pues si los entrenábamos más fuertes, los llevamos a jugar un año más arriba para que agarraran más fuerza, nos tocaba perder porque estás jugando con un año menor. Y los papás a veces no entendían. Decían, pues sí estamos mejorando porque el resultado no es. Y le digo, no, pero ve las velocidades. Ve las… ¿Hay diferencias ya entre, por ejemplo, jugando tú un equipo de 13 años con uno de 14? Sí, 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 claro. Pues las cabezas. O sea, la cuenta que prácticamente hay niños que les toca la cabeza completa. Wow, el estirón. O sea, están más grandes. Entre un año todavía hay una gran diferencia. Pero por eso llega hasta tu objetivo. Tú hablas con las familias que lo que tú quieres es que el niño compita. Que el niño esté más… Obviamente, ese grupo ya venía siendo altamente competitivo. Lo que queríamos es terminar el año. Eso es lo importante. Terminaron ganando el torneo del estado. O sea, con equipos que al principio hasta nos golearon. Entonces, eso es… Y fueron dos planes. O sea, un equipo que ganaba constantemente, que jugaba más, a otro equipo que entrenaba más y jugaba con un año mayor. Entonces, hay que saber cómo desarrollarlos. Y hay razones por qué un jugador está en este equipo y por qué está en el otro. Pero eso no significa… Al final, como entrenador o como formador, obviamente, ya con una academia más grande, con experiencia, es dónde quieres dejar al jugador. O sea, tú quieres… ¿Te acuerdas de los abiertos de 15 años a nivel de aquí profesional? Tú quieres que ese jugador, cuando tenga esa oportunidad, tenga las suficientes capacidades. Emocional también. Por eso, un jugador… Por ejemplo, tú me traes a tu hijo y digo, ¿qué le falta a tu hijo? Y tú me puedes decir, le falta más trabajo. Entonces, ese jugador necesita trabajar más y jugar más. O, mi hijo es súper bueno. Bueno, tu hijo necesita igual de práctica, pero a lo mejor subirlo a una edad donde se va a hacer mucho mejor. Ahora, las personalidades. Hay niños que son completamente técnicos y pertenecen al grupo de donde más juegan, no al competitivo. ¿Por qué? Porque tú quieres un niño que si se siente libre en el primer equipo y es mi líder, es el que juega más minutos, es el que pasa más la pelota, ¿para qué lo quieres subir? ¿Dónde va a pelear la competencia con otros dos? Y a lo mejor los minutos que no le doy yo, pues no lo desarrollo en este equipo. Entonces, convenzo al papá, acaba de tener más minutos y al final del año comparamos tu niño con los de estos y de este grupo y con los otros del otro grupo y se empatan. La funcionalidad es empatarlos porque hay niños que su madurez te permite estar en un equipo o en el otro. O sea, hay niños que todavía juegan y está bien. Uno no puede cambiar la madurez de un niño, pero eso no significa que ese niño no está aprendiendo y no significa que cuando madure lo que va a suceder con ese jugador. Y esa es la historia de muchos jugadores que a lo mejor ni siquiera estaban en el mapa y te puedo dar estadísticas de, bueno, una vez en un programa de un equipo profesional de academias de Sudamérica famosos por no decir el nombre y habla de una categoría que ganó mucho y que no tuvo jugadores profesionales y habla de otra categoría que no ganó nada y que salieron como siete jugadores profesionales. Entonces, ahí empezamos a entrar cómo va a entrenar al entrenador, cómo va a identificar al jugador, dónde lo vas a poner, por qué lo estás poniendo de este lado, lo que tú le estás proponiendo al niño, como este niño, pues más juegos, quizás el nivel más bajo, quizás hay otros niños, por ejemplo, por qué está este acá el más fuerte, porque es un niño que es aguerrido, que es disciplinado, que es, a lo mejor no es tan talentoso, pero tiene que estar en este equipo, el comprometido, no más por su personalidad y por sus hábitos y lo que te refleja. Entonces, ahí entras una vez, al papá tiene que tener claro que se le está dando lo que él quiere o lo que es mejor para el niño. Entonces, ahí tienes, de otra forma, a mí este año fue el mejor año y los papás se entendieron perfectamente cómo fue el desarrollo de un equipo y el otro. Y eso te lo da solo la experiencia. Por eso, Edwin, te digo que el fútbol, si vamos a hablar al fútbol, ¿qué quieres hablar? A nivel de cómo hacemos el plan de trabajo o a nivel nutricional o al nivel mundial o al nivel de información, o sea… ¿O al nivel de hincha? De hincha, que esa es la que… la comparación de quién es el mejor del mundo, pues eso ya… A los que nos gusta el fútbol, pues no más disfrutamos a los dos mejores jugadores del mundo y bueno, yo, yo te puedo decir, porque me preguntan ¿quién es mejor? ¿Cristiano Ronaldo o Messi? Los disfruto. O sea, porque tú ves que son dos posiciones diferentes. Ahora, dos psicologías hermosas, ¿eh? Cristiano Ronaldo, un ejemplo de trabajo. O sea, él trabaja, él lo acabo de ver y dijo, yo soy una persona feliz, yo soy una persona exitosa, yo juego para un club fantástico, este… y todo lo demás, no me preocupa. Una familia increíble, tengo cuatro hijos, Messi, más tranquilo, más este… menos pocas palabras, o sea, y qué bonito porque la humanidad se da cuenta que no importa qué personalidad tengas, puede ser exitoso. Porque antes yo, pues tú veías a Pelé, pues dices Pelé porque es Pelé o Maradona porque es un genio y lo es, pues, pero aquí los que llevan el fútbol mundial, o sea, estamos hablando, los dos disciplina, los dos son disciplina y fíjate, después entendí con estos cursos por qué Messi es Messi. Él tiene mucha recepción, de hecho es el jugador, uno de los jugadores que menos corre, bueno, cuando estaba en el Barcelona, en la liga, o sea, tenía un récord que no corría de los… o sea, hacían un análisis de quiénes corrían más y Messi no tenía el nivel más alto, de hecho tenía los más bajos, pero en recepción y en meter goles era el más efectivo. Entonces, yo le enseño a mis niños, pero les digo, todavía no son Messi, o sea, primero enséñense a hacer lo que Messi lo hace por qué corre menos, ¿por qué crees que corren menos, Edwin? No sé. Sus niveles conectivos, sus niveles de percepción, él ya ve espacio, él ya ve… por eso cuando toma la decisión, él ya tiene todo estudiado, pum, pum. Entonces, si tú ves a Messi, parece que está caminando, pero realmente él está observando, está en sus procesos, obviamente Cristiano, no sé, lo tengo que estudiar, pero Cristiano es un jugador también inteligente, cada vez juega un poquito más atrás de la caja, si sabes por qué, ¿no? Pues para que sea menos marcado, ¿sí? O sea, y tú como entrenador vas a hacer que triunfe Cristiano Ronaldo, vas a buscar dónde lo colocas, ¿sí? Dónde lo pones para que siga siendo un jugador que a su edad siga ganando, o sea, siga siendo el deportista que todos los niños les impacta, o sea, tiene un cuerpazo, sigue entrenando, entonces el mensaje para cualquier niño es que la disciplina, porque ellos lo son, o sea, ellos son gente, bueno, por parte de Messi la inteligencia, o sea, hay que entrenar, ¿por qué entrenamos? ¿por qué damos el pase? ¿por qué? ¿cómo es el pase? ¿qué hago yo? ¿cómo, cómo si ya me fui por aquí no me funcionó? ¿cómo soluciono? por este lado y es bien interesante, por eso te digo, disfrútalos, o sea, pero ve que ¿qué estás viendo de Messi? Entonces, cuando tú sepas que Messi es cognitivo, te va a encantar verlo jugar y cómo está disfrutando, dónde va a ser su siguiente movimiento, y Cristiano Ronaldo es, pues, tiene tiro, tiene tiro libre, o sea, es fuerza, es, o sea, es como ver a, a, ver algo tan increíble que una persona va a hacer muchos goles en una, en el juego y así sucesivamente te puedo seguir todos los jugadores, pero hoy por hoy, pues, el internet, todo esto nos ayuda a entender y comprender más las cosas y, y este, y por eso uno, yo me imagino, por eso abres este canal para que se den cuenta, porque yo no soy el experto de fútbol, ¿eh? Yo solo digo lo que más o menos yo vivo en la parte de educación de mis equipos, de mis jugadores, yo me voy capacitando, viendo las cosas que suceden, ¿verdad? y, y este, pero el fútbol es, es algo por eso los papás que hiciste este, este audio, este, perdón, este podcast, que saquen a los niños ahorita ya a un deporte, al que sea, para que el niño cognitivamente sea mejor, ya desde más despiertos, puedan tener mucho, cualquier deporte que le guste y se, se, el niño se involucre, ya lo único que necesita el papá es apoyarlo, porque aquí existen las organizaciones para cualquier deporte para esos niños y, y aspirar, acuérdate que ya, por ejemplo, el equipo profesional tiene escuela, o sea, un niño puede aspirar a los 16 años e ir a la escuela, o sea, qué bonito, y, y, y es mucho la oportunidad, porque todavía es un porcentaje grande de las categorías 15, 16 y 17, que son de, jugadores de aquí, que son jugadores de, 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 de Dallas, entonces tratamos de trabajar en conjunto siempre los, los equipos para desarrollar a los mejores jugadores y al final darle gracias a, a la, a la ciudad que nos da la oportunidad de, de entrenar y ser las mejores ligas y ser las mejores, este, entrenadores aquí en, en Dallas y muy orgulloso especialmente Dallas porque el deporte sobresale mucho en el país, demasiado, entonces estar, estar en el fútbol, estar en cualquier deporte no es destino, o sea, no es casualidad, perdón, hay que, cada quien tuvo su proceso de poder entrar, a mí afortunadamente encontré mis clases privadas, encontré, saqué mis licencias de, de entrenador, tengo la licencia C nacional, ahí tengo otra que sacamos de México, o sea, preparándome para ver qué, qué, qué yo puedo ofrecer. Tú que llevas ya varios años entrenando a, a niños o a jóvenes, ¿cuál es la responsabilidad de cada jugador? O sea, desde el defensa, el arquero hasta el titular, al delantero. Sí, bueno, pues ahí estamos hablando de varias posiciones, ¿no? El portero, su responsabilidad es cubrir la, la portería, ¿no? Entonces, el defensa ya tienen dos funcionalidades, salir jugando y también saber defender, ¿sí? Entonces, estamos hablando dos características también. Con balón y sin balón. La responsabilidad del medio es... Mediocampista. Mediocampista, más tiempo el balón, podemos decir, con él. Es el que lleva las... No todos, el de abajo apoya el defensa y es el que conecta a veces. Y a veces, o sea, hay dos como responsabilidades, yo voy, la pido, pero si me cubren, tú vienes. O sea, y se tienen que estar votando. Pero después viene, depende también la línea. Ok. O sea, si quieres una de tres, una de cuatro, y... Pero no nomás eso, lo importante es, yo tengo la pelota y ¿cuál es tu responsabilidad? ¿Quién se me... ¿Quién se me... se me junta? ¿Quién puede cubrirme? ¿Quién puede apoyarse? O ¿quién al final de todo esto que yo hago va a llegar y va a terminar la jugada? Entonces, de responsabilidad. Ahora, ¿cambia también tú, Edwin? Los... los... los formatos cuatro contra cuatro, siete contra siete, nueve contra nueve. En este caso, por ejemplo, un equipo ya de once contra once. Es once contra once, ¿no? Sí. Ya once contra once es una edad ya de trece, catorce años. Ok. que empiezan y en esa... pues, vienen adaptándose desde el formato nueve. Del formato nueve contra nueve. Entonces, si el coach trabajó bien, pues, ya nomás agrega dos, tres jugadores... nueve, diez, once, dos jugadores más. Y sí cambia mucho las velocidades, los tiempos, los espacios y la portería. ¿Me estás diciendo que hay diferentes jugadas? El de cuatro contra cuatro, el de siete contra siete, ¿cómo se empieza? ¿Cómo se dividen o cómo es el proceso de juego? Es por edades y por un estudio de cuántos toques puede dar más un niño. Porque un niño chiquito necesita más toques, más pases. Y ya el... cuando lo agregas es que empiezan a hacer más fútbol asociado. La idea es de que todos logremos el once contra once. Ah, por eso es que se empieza de cuatro contra cuatro. Efectivamente, sí, se empieza y para llegar a la competencia que es mundial, que es todos manejan el once contra once. Y por lo general, cuando llega el... estos niños ya juegan once contra once, ¿más o menos de qué edad fluctúan? ¿Qué edad? Bueno, pues aquí los niños empiezan muy chiquititos. Ya a los cuatro años ya empiezan asociándose con la pelota y a los cinco o seis empiezan a jugar y así sucesivamente. pero tenemos una buena estructura para que los niños se enseñen a jugar fútbol y empiecen desde chiquitos. Ok, pero más o menos ¿a qué edad? ¿ya tú la puedes poner a todos ellos a jugar once contra once? ¿Qué es ya la... Trece años. ¿De tres años por arriba? Sí. Ahorita los dos mil diez empiezan a jugar once contra once. Nacidos. Nacidos dos mil diez, perdón. Ok, y en el caso de estos jugadores ya famosos como Neymar o como Messi, ¿cómo fue ellos el proceso de aprendizaje o cómo ellos empezaron jugando? Pues con el futsal. Empezaron a... El futsal sí sabes qué viene siendo, ¿no? Ok, el futsal es un piso ya que el balón gira más, el balón es más pesado, entonces lo manejan mucho en Sudamérica, allá en Argentina, en Brasil, entonces de ahí salió, por ejemplo, a Ronaldinho jugando desde desde Futsa, entonces ahí están los videos que están... Pero él ya juega de tabi igual cuatro contra cuatro, siete contra siete. Futsa, empezó Futsa y luego yo me imagino que yo no conozco allá, pero ya pasó al campo grande, once contra once, pero sus formaciones fue basado en menos... El futsal creo que son cuatro y el portero, entonces empezó con un formato de tocar la pelota... Mira, imagínate que son cuatro contra... Cinco contra cuatro, imagínate el campo y el espacio que se tiene un jugador. ¿Sí me explicó? Ah, pero entonces significa que es cinco o cuatro contra cuatro en una cancha igual de grande como la oficial o es una cancha más pequeña? Ah, es una cancha un poquito como... Pues son medidas obviamente más grandes que cuatro contra cuatro, no más grande que siete contra siete, pero es una medida donde el jugador tiene tiempo y espacio para conducir la pelota. Por eso es bien importante por qué Ronaldinho desarrolló tanto el manejo de balón, porque su posición en futsal era burlar a veces, tienes que salir burlando, imagínate, no puedes una línea de tres y no se la puedes tocar al portero dos veces, entonces tienes que enseñarte a jugar fútbol en el de futsal y son jugadores que los hace habilidosos y de ahí también muchos, te puedo decir bastantes, Ok, en este caso tú que también ya eres maestro, ¿cómo, por ejemplo, yo traigo a mi niño contigo, ¿cómo tú defines si este niño puede ser, quizás puede ser delantero, puede ser mediocampista, defensa o quizás portero? Por el interés, le puede gustar tener la pelota o quitarla, hay unos que les gusta quitarla, les gusta, a ver, ponte de frente de mí y búrlame, búrlame, y ahí ya sabes que es defensa, hay el que le gusta viendo la portería y quiere meter el gol, o sea, y ahí está, tu delantero, entonces tú te vas por el, no por el juicio, ojo, no por el juicio, o no por lo que te diga también el niño, quizás el niño piense que quiere ser Messi, me imagino, ¿no? ¿Y qué posición te dice a veces el papá que dicen que está jugando que es tal posición y no lo es? O sea, tú te aseguras y te identificas con el niño y tienes que tener observación de si le gusta defender o le gusta tener la pelota, ahora, a todos les gusta tener la pelota, a todos les enseñas que tenga la pelota, a todos les enseñas a quitar la pelota, obviamente, que siempre entonces la enseñanza para un niño que no le gusta tener la pelota, ponerle la pelota a veces, o el que le gusta la pelota, el que no le gusta la pelota, darle la pelota. En el caso cuando te llega un pequeño que juega con la izquierda, ¿el proceso es diferente en el aprendizaje o se le enseña de una manera diferente o se le enseña también de igual como a un niño que juega con la derecha? Bueno, a veces las prácticas son por posición, ¿sí? Entonces, ahí no se practica el pie derecho y el pie izquierdo, porque ya es por toma de decisiones. Si vas de enfrente y eres izquierdo, pues la avientas con la izquierda, no hay desbalance, ¿sí? Ahora, si quieres un izquierdo a la derecha, pues te va a recortar y le va a quedar en su izquierda y ya puedes tener un jugador que juega esa posición. Ok, pero en el precalentamiento o en el entrenamiento técnico, yo trato de que a veces se entrenen los dos perfiles, yo soy conocido por eso, porque entreno dos perfiles y en mis clases privadas siempre entreno primero con el pie menos trabajado y para variarlo y para que después sus tomas de decisiones sean fáciles, porque ya tiene dos perfiles. Entonces, tú quieres que el niño le pueda centrar con la izquierda o pueda recortar y pegarle con la derecha, dependiendo en qué posición están. Pero la mayoría me imagino siempre son derechos, porque los suros somos bien pocos. Sí, es dependiendo y aparte cómo te llegan. A veces hay equipos que a mí me ha tocado bastante izquierdos. es dependiendo cómo, o sea, eso no puedes saber. ¿De qué edad hasta qué edad tú has enseñado? ¿Has entrenado también juveniles? Juveniles, sí, y de hecho empecé con un equipo de cuarta división. Ahí estuve trabajando con ese equipo también en la tercera división de indoor de aquí de Estados Unidos. ¿Y juveniles de qué edad a qué edad es abarca? Bueno, ellos ya eran jugadores de 18, 22 años. ¿El trabajo con ellos cómo es? Con ellos es muy diferente porque ya son adultos. Ok. O sea, ya son gente que los tienes que convencer. ¿Convencer de qué? Bueno, primero que te crean lo que les vas a decir. Ah. Sí, te tienen que ver si tienes calidad. O sea, si, por ejemplo. Si eres un líder que le vas a enseñar. No, y si sabes pegarle la pelota. O si sabes, o sea, cuando tú le explicas, si te ves como lo que ellos creen que tú, imagínate, si hay un jugador que tú, cual darle la demostración, lo manejo mejor, entonces, sí cuesta trabajo. Y pues, yo no fui profesional, pero, este, me conocen por dominar la pelota. Y después, por lo que les enseñas. O sea, vamos a hacer, vamos a entrenar esto, posición de balón, por ejemplo, y así lo vamos a hacer. Y a veces, no te creen, o sea, son muchos, ¿por qué vamos a quitar la pelota? O somos pocos. Y luego, más el parado. O sea, cuando estás en el parado, pues, empiezas a ver cómo es, este, si ellos entienden el sentido de lo que tú le estás diciendo o no. Sí, es bien importante. La enseñanza es algo que, más allá de saber, es enseñar y saber lo que tú estás diciendo. O sea, ser impecable con lo que tú dices. Ahí me estoy dando cuenta de la forma como tú te expresas a la hora de trabajar con las personas, a la hora de que tú hablas o explicas un tema, ¿no? Por ejemplo, cómo trabajar con el pie izquierdo, la manera como trabajan también los niños a la hora de caminar, si llevan los brazos un poco levantados o cerrados. Ahí me doy cuenta que sí, que tienes esa experiencia más que nada, ¿no? Sí, no, y abarcas muchos temas. Por ejemplo, mis clases privadas me di cuenta que son biomecánica, o sea, cómo tiene que caminar el jugador, cómo tiene que conducir y yo me voy basado a la referencia que yo tengo al verlo. Por ejemplo, pues, una persona puede caminar de esta forma, otra persona puede caminar más jorobadita, ¿sí? No le voy a quitar la joroba, o sea, si es genético, pero pues si ves que esta mano izquierda se mueve bien y la derecha se mueve así, pues tú se la corriges a lo que es un movimiento natural, ¿sí? Entonces, y eso conlleva estudios, tienes que estudiar todo, tienes que saber tendones, tienes que saber fibras, todo, todo lo que es un sistema. te metes entonces al sistema esquelético, te metes al sistema nervioso, ¿sí? Entonces, te das cuenta que el fútbol es vida, es todo, abarca nutrición, psicología, abarca todo. Entonces, yo me preparo, trato de prepararme. Si no me preparo y no aprendo, que por cierto, estoy tratando de sacar unos certificados de estiramiento, certificados de nutrición, certificados de dar clases en línea, o sea, porque tú tienes que certificarte en todo lo que tú haces. Entonces, yo eso invito mucho a los entrenadores que nos capacitemos para que nos tengan respeto a nosotros y que el fútbol de aquí, por ejemplo, ya sea más, porque Dallas lleva la ventaja, o sea, hay bastantes buenos clubs que tenemos un nivel altísimo que estamos compitiendo y que nos estamos preparando y aquí en Dallas tratan de traer los mejores, los mejores entrenadores. Tengo excelentes compañeros y compañeros que son de otro club, del mío, que la verdad, mucho respeto, te llevas con esas personas y todos tenemos el mismo enfoque, capacitarnos para dar un buen servicio a las personas. Entonces, yo empecé, ¿por qué te llevo hasta acá? Yo empecé pensando, entrenando, niños, yo eso que te quiero llevar, yo pensé que era nada más enseñarles unos movimientos míos que, o sea, porque yo cuando quise ser entrenador, yo vi un entrenamiento de fútbol americano y vi los coaches cómo le gritaban a los niños, o sea, padre, o sea, bien, bien enfocado, porque este es un deporte de mucha disciplina también y dije, y me vi yo con esos niños pero en fútbol y no se me quitó, yo dije, quiero ser entrenador, quiero ver, o sea, yo veía a esos niños enseñándole yo formas, enseñándole, obviamente, porque yo cuando veo los niños, mi programa de hacer formas es porque yo veo ya niños que tienen ya el eje más bajo, los brazos, entonces yo quería, bueno, empecé con la parte más importante, la conducción, el control de balón, la recepción, entonces ya que los corregía, pues falta más información, o sea, cómo yo conduzco el balón para este lado y cómo debe de ser, sí, 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 cómo tengo que brincar para un cabezazo, o sea, extiendo las manos primero y luego el cabezazo, cómo tengo que dar un balón correcto, o sea, un tiro libre o un córner, por ejemplo, un tiro libre, cómo tienes que aventar la cadera, tienes que entender la realidad, cuerpo hacia enfrente no se le va el balón, cuerpo hacia atrás se le va más el balón, o sea, lo que volvemos a decir, la biomecánica con el balón, entonces, es bien padre y yo, yo la verdad, este, por eso, es increíble cuando tú hablas de fútbol, a qué nivel quieres hablar del fútbol, ¿quieres hablar a nivel nutricional? ¿quieres hablar a nivel molecular? ¿quieres hablar, ¿qué quieres hablar? ¿quieres hablar de recuperación? ¿quieres hablar del, del, de lo que viene siendo el rendimiento del jugador por semana? ¿un microciclo? o sea, el fútbol lleva bastante. Oye, yo estoy en pininos aquí, acá ya, bueno, acabas de mencionar algo de este, de estos entrenadores americanos, que dices que le, le gritaban a sus alumnos, ¿cuán factible ahora es gritarle a un, ya sea niño o un adolescente, o cómo se llega a ese, a ese niño o a ese adolescente para que rinda más? ¿el gritar es efectivo o cuál es la mejor manera? Pues es, es dependiente, mira, a mí es lo que, uno de mis capacitaciones, eso me enseñaron, me enseñaron en, ya ahorita las personas son más visibles, entonces imagínate una charla de 15 minutos, no te va a entender el muchacho, o sea, entonces, yo no te entiendo, brinco al campo, ¿cómo vas a estar tú? Gritándome, ¿sí? Pero, si eres visible, tienes que llevar tu, tu este, tu board, estoy hablando del juego, la atención de un juego, ¿no? Entonces, tratamos de, que es un 75% más visible, bueno, 70, 75, o sea, el aprendizaje, entonces, si tú sabes llegar a la atención del jugador, primero, en su atención, ¿cuál es su atención? ¿sí? También están los, los que perciben las cosas, los que les tienes que abrazar poquito, ¿sí? Que les tienes que decir muy bien, porque ellos sienten el ambiente, ellos sienten que van a hacer, ¿sí? Entonces, cada uno tiene un nombre, o sea, yo no lo quiero pronunciar mal, pero cada uno tiene el nombre, el visual, el auditivo, y el, no me acuerdo el otro, pero, pero, lo importante es que tú seas un excelente comunicador. O sea, excelente comunicador no implica el gritar, el decir lisuras y todo eso, me imagino. Gritar lo necesario, pero como tienes una comunicación tan excelente, entonces tú dices, hey, ya nomás levantas una mano, porque si yo tengo una excelente comunicación o no la tengo, sería, Carlos, Carlos, y luego, y luego, no, mejor los tres, un acuerdo, entonces ya saben con la mano, entonces, hoy por hoy, el coach no grita, o sea, acomoda, y el asistente tiene que checar que, o sea, mientras la línea sube, la línea de atrás, entonces ya no tengo que estar regañando a los dos, entonces se tiene que trabajar en la parte de fútbol también en organización, con un coach para esto, un coach para el otro, y te quitas los gritos, o sea, yo gritaba, o sea, yo gritaba porque yo no me organizaba, y sigo gritando, pero cada vez que grito digo, organízate, y ya llego a mi casa y así, porque ahora grité, o sea, yo me fijo emocionalmente cuando salgo del campo y si vengo enojado, digo, ¿por qué estoy enojado? Y fíjate, fíjate, y digo, es que este no lo metió, este no lo metió, no metió el gol, ¿sí? Pero digo, ¿qué trabajé en la semana? Y digo, ay, pues yo también la riego, pues no trabajamos gol, ¿sí? Entonces hago mis apuntes, lo que veo, ¿no? Y lo trabajo eso, ¿por qué? Si tuve un problema de defensiva, pues trabajo y cada vez me hago más conocedor, ¿dónde pierdo la pelota? ¿En qué traslado? ¿Cuando teníamos la pelota o cuando no la teníamos? Porque también viene el error cuando tú te estás acomodando hacia atrás, si no vas tus diagonales o tus coordinadas correctas, porque, entonces, si tú te organizas en la semana, pues ya no, no todo es prevedecible, ¿sí? Ya tienes una idea, tienes unos acuerdos, tienes unos códigos con los jugadores, entonces, el nivel de estrés que tengo es el nivel que necesito trabajar, entonces hay que trabajar la semana, porque cuando tú juegas, tú agarras un jugador o un equipo nuevo, es empezar desde cero, desde cero, o sea, no es, tú métete aquí, no, o sea, si te vas a meter aquí, pero a lo que yo veo con este equipo, porque si tengo jugadores chiquitos, no voy a hacer un juego directo, porque están chiquitos. ¿Quién toca enseñarles a ellos? Tocarles más la pelota hacia abajo, pero si tienes puros saltos, tiene que ser directo, y ahí empiezan la gente a decir, no, pues es que tienen que tocar el balón como tal equipo profesional, no, o sea, tú tienes que jugar con lo que tienes, y cómo, cómo, cómo puedes sacar lo mejor de cada uno por posición, y luego tienes que sumar, en esta línea tengo buenos jugadores, ¿verdad? Pues esta línea es más fuerte, entonces, entonces que pase mala pelota sobre esta línea, sobre la media, o sobre la defensa, por ejemplo, a mí, muchos de mis equipos exitosos, es porque yo ponía al más habilidoso saliendo, jugando, y entonces, ya me dejaba libre la otra línea, y así sucesivamente, y hay otros, había otros veces que no eran muy buenos para salir, o sea, incluso cuando voy a juegos a cubrir, y a veces me tienen alguien en una posición, y veo, pues se la están tocando, pero no la controlan, busco rápido quién la puede controlar, y empezar una comunicación en el equipo, la jugada más, la situación más sencilla que siempre uno como coach tiene que hacer cuando comienza, o sea, trabajar, si tú me dijeras, yo quiero ser mañana coach, ¿qué situación de juego empiezo? Saque de meta, saque de meta, es la más común, ¿sí? o porque no vas a trabajar el saque inicial, ya que, ya que controles saque de meta, después viene el, el, el cómo salir hacia, hacia, hacia adelante, o sea, ok, sabemos salir desde atrás, pero cuando le agarre la media, ¿qué sigue? y cuando te agarre la delantera, ¿qué sigue? ¿sí? Entonces, pero eso necesitas mucho tiempo porque no puedes entrenar todo a la vez, y, y por eso, un equipo tiene que ser un contrato de un año y que los papás estén en un año en el equipo, que así lo manejan las reglas, ¿eh? cuando un papá se sale, rompió todo lo que era el proceso de un equipo. O sea, en, en, en todas las categorías, ¿se firma por un año? Hoy, este año, les toca los 2012, o sea, es una cierta de la cumplida. 10 años. Ajá, a los 10 años ya tienen un compromiso con, con la academia, ¿sí? Que no se puede romper, entonces, ¿por qué? Por organización, porque se tienen que pagar las ligas, porque se tiene que presupuestar todo, ¿sí? Porque el fútbol lo, lo tenemos que hacer nosotros. ¿Cuánto le beneficia a un niño el, el jugar un deporte? El jugar un deporte. Cualquier deporte, es, el niño va, le va a ayudar porque es, va a ser su mundo ahí. O sea, va a ser su, el motivo por cual yo me despierto, el motivo por cual me, me voy antes de dormir dejando una mochila, dejando el motivo por la cual quiero salir temprano de la escuela para ir a entrenar. Fíjate qué bonito es. O sea, olvídate del ser profesional, olvídate lo que le estás dando al niño. El, el que, el que, bueno, yo cuando estaba en clases, yo dibujaba hasta monitos de fútbol. O sea, en plena clase. Y ya la maestra bien enojada. Es más, el pizarrón, no sé si tocó los pizarrones. Yo agarraba el gis y ya ves que vas con la maestra caminando, obviamente primero ponía la G y luego empezaba así yendo, o sea, haz de cuenta que está la fila y le ponía ooooh. Entonces, cuando empezábamos a hacernos para allá todos, gol, y la maestra, Felipe, ya sabía que era yo. Entonces, esa oportunidad de que el niño esté haciendo deporte, el niño esté en salud, el niño, ahora, deja de eso, el niño, si tiene un buen coach, si te está, independientemente en cualquier academia, o sea, un buen coach, pues le va a enseñar el compañerismo, le va a enseñar la disciplina, porque uno como entrenador, mi responsabilidad es que el niño sea mejor, en lo que sea, un poquito con el pie izquierdo, un poquito con la cabeza, un poquito que corra mejor, obviamente, por las exigencias de ganar, porque todos, todos, todos los papás se quieren ir con el equipo ganador, y todos se quieren ir, y bueno, si ganas una o ganas dos, pues ya creen que es el coach, ¿no? Entonces, ahí, desde ese punto, el coach puede influir bastante en el niño, o sea, a mí me gusta que se divierta un niño, no quiero que sea un jugador ganador, y que todo el día estuvo frustrado porque le decían, corre, y dale más, y dale más, entonces, se frustra el niño, hay que llevarlo para que le siga gustando, compitiendo, 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 perdón, y mejorando, yo por eso siempre admiro un papá, que a mí me hablan y quiero darle más a mi hijo, quiero darle clases privadas, quiero, entonces, a veces le digo qué es lo que tú ves en el juego, o dile a tu coach qué le falta, y lo trabajamos, la parte cognitiva, ya, haciendo deporte, un niño que empieza desde temprano, en mi experiencia, tiene mejores tomas de ediciones, en lo personal, en todo, bueno, dentro del deporte, y por lo menos en vibración, no sé en lo restante, si me entiendes en vibración, vibración es de que es un niño feliz, un niño que sale contento, ¿sí? Trato de que mis jugadores siempre salgan, no siempre, no soy perfecto, pero felices, contentos, para que se vayan a su casa a gusto, tranquilos, para que quieran venir la próxima práctica, entonces, más si los vas a tener un año, entonces, y tienes que trabajar eso, porque a veces la diversión, ojo, ojo, quiero aclarar esto, no significa que sea competente, hay que saber esa línea, yo la trabajo, o sea, sí, que se diviertan, pero también que copitan, y a veces competir, le va a llevar a hacer cosas que no están acostumbradas a hacer, ¿sí? como por ejemplo, pues correr esa milla extra, la famosa milla extra, ¿sí? ya con esa, y los tienes que convencer, yo quisiera que un jugador haga la milla extra, porque quiere, por su voluntad, no porque no va a jugar mañana, o no porque el papá quiera, o sea, el niño lo tiene que querer. ¿Cuán grande es para una persona es dar esa milla extra para convertirse en un jugador profesional? Hoy por hoy te puedo decir que el fútbol, me preguntaron otra vez, ¿cómo ves el fútbol europeo? o el fútbol en general, corren bastante, o sea, por los compromisos de regresar, entonces, hoy por hoy si el jugador no está convencido, o sea, porque es la exigencia grande, o sea, los ponen a correr bastante, están estudiados, saben cuánta es su capacidad, entonces, tienen información también, entonces, con la tecnología, con todo eso, pues ayudan a ser más específicos en lo que necesita un jugador, entonces, a lo mejor mi milla extra no es psicológica, yo estoy motivado, a lo mejor es mi glucosa, por decirte algo, donde mi nivel de niveles de energía está baja, a lo mejor es un chocolate antes del juego, entonces, estamos hablando ya del rendimiento, entonces, en el rendimiento, hoy el jugador está apoyado por muchas cosas de la ciencia, o sea, los niveles de glucosa, todos los niveles nutricionales, lo tratan de tener, entonces, ya es, ese es el rendimiento, el jugador ya puede saber, la ciencia puede saber más en, perdón, en contexto más directo qué es lo que necesita un jugador. Sí, pero eso ya es de la parte, bueno, en el caso del club, pero en el caso de un jugador, o sea, esa milla extra, o sea, yo sé, no sé, aquí tenemos al FC Dallas, yo soy un joven de 15 o 18 años que mi mira es llegar a ese club, pero porque, porque ese es mi primer trampolín, o sea, mi idea es llegar a un club más grande, ¿cuánto cuesta o cuán grande es esa milla extra que ese jugador o esa persona tiene que dar para llegar al menos acá al FC Dallas? Al FC Dallas, sí, FC Dallas, como las academias de Estados Unidos manejan un sistema muy bueno, o sea, un sistema donde se apoyan con ciertos equipos para escoger los mejores jugadores que se puede trabajar, ¿sí? Y desarrollan una liga especial o varias ligas para que compitan esos equipos, o sea, especialmente, ¿sí? Como por ejemplo mi club está dentro de una de las mejores ligas. ¿También está juega ahí? Sí, o sea, Dallas nos ha dado la oportunidad de por el nivel de competencia tener bastantes ligas competitivas. Ok. Y, obviamente, que los que están en el nivel más alto, ya voy ahí, es constancia, o sea, ya desde ahorita un niño de esos entrena dos, tres veces, aparte, tiene que entrenar en su casa. ¿Qué implica entrenar en casa? Bueno, pues, primero en hábitos, ¿eh? O sea, por lo menos los que son, yo llevo ese nivel competitivo, pues hay que tener una información por lo menos mínima de nutrición, y no te metas mucho, no puede tomar ya refresco, o sea, los papás tienen que ser conscientes, o sea, a grandes cantidades, ¿no? Sí, tienen que estar más disciplinados, tienen que dormir temprano, o sea, porque están jugando el máximo nivel de competencia, tiene que afectar en toda la parte de su vida, o sea, toda la parte de su vida tiene que afectar a un jugador, entonces aquí sería bueno si hay niños muy comprometidos y que están en ese proceso, ya ahora viene un proceso de selección, si va creciendo con su equipo, si va creciendo con la liga, entonces ahí ya tú puedes ver e identificar qué tienes para un futuro. Ok, ponle que ya estás jugando para esas ligas para el FC Dallas, ¿cómo esos jóvenes cómo llegan a formar parte del equipo del club principal? Del principal, mira, en el club principal todavía hay unas, unos, les llaman tryouts, unas pruebas, todavía a una edad, no quiero equivocarme, pero ya a una edad más mayor aquí en Dallas, o sea, si yo no pertenecí a FC Dallas por mucho tiempo yo puedo ir a hacerme pruebas, ¿sí? Y es abierto, o sea, es abierto. Entonces, hay una parte importante que te quiero decir, es que a veces hay jugadores que se desarrollaron en un equipo quizás, o en una liga un poquito menos que la más competitiva, pero fue el jugador que se desarrolló más y eso te da la oportunidad de que a lo mejor a esa edad cuando hacen esas pruebas no fue un jugador tan exitoso, pero fue el que más se desarrolló. ¿Ya me sigues lo que te quiero decir? Entonces, desde ahí, yo por eso siempre me gusta entrenar y dar fe, me gusta dar fe, hey, lo más importante que el niño se desarrolle lo mejor posible en el mejor equipo que se pueda dar y las mejores condiciones, ok, porque va a llegar la oportunidad para todos, o sea, hay una oportunidad para todos, o sea, tú tienes que saber si vas a hacer la prueba, ojo, tú mismo debes ser honesto, entonces, si no sabes a lo mejor si eres tan bueno o no, pero vas a hacer la prueba y ahí, a lo mejor, hay jugadores que te gusta la gestión técnica, cómo toca la pelota, la cognitiva, mira qué bien se desmarca, mira cómo piensa y ya vas a lo que necesita el club, vamos a decir, pues, este año nos queremos reforzar de un buen medio, entonces, a veces tienes como 20 medios ahí checando, entonces, puede ser la oportunidad de un niño. ¿Cuál es la edad indicada para un joven, ya sea 15 a 20 años, cuál es la edad correcta para que ya este niño esté casi a un paso a jugar en profesional? Bueno, tienen que entrar a las funcionalidades que tiene todo el mundo de fuerzas básicas, y a las fuerzas básicas, pues, ya son edades de 15, 16, 17 años, hay muchos clubes que tienen ya hasta escuela para ellos, o sea, qué bonito, entrenas y aparte vas a la escuela, sí, es fenomenal, el fútbol, creo, yo Edwin, ahorita como lo estamos platicando, es la mejor opción de vida casi, o sea, para un joven atleta y que le gusta el fútbol, porque puede aspirar a yo tener 16 años, jugar a FC Dallas o jugar en el mundo, independientemente, y si me esfuerzo, y aspirar, mi primera meta, yo ya, como joven, porque yo no la tuve, decir, ir a la escuela y jugar fútbol, o sea, vamos paso por paso, después de 16 años, seguir otro año, ya estando adentro, es esforzarte a ser mejor, porque la competencia sigue, abajo hay 300 o muchos jugadores que están trabajando, entonces, imagínate, ya entrando a las fuerzas básicas, ya es lo que quiera soñar el niño, o el jugador, o el adolescente, entonces, papás, empiecen temprano a sacar al niño, sáquenlo al patio y si usted, abuelo, ve que es bueno, hay muchas academias muy buenas, obviamente, yo voy a invitar a la mía, a todos, a la de Avanti, porque ahí es donde estoy yo trabajando, pero independientemente, yo creo que la responsabilidad en casa ahorita, es que si tienen un niño de 4, 5, 6 años, lo, o sea, busquen, busquen equipos, busquen, busquen también el deporte que es él, para que, no conozco los otros deportes, no sé si en otros deportes a los 16 años tienen escuela, o, porque no los conozco, te mentiría, pero Estados Unidos, y este mensaje es para mi gente también latina, porque a veces dicen, pero, pero pues aquí, para qué voy a una academia, para qué voy, mejor que juegue aquí en el patio, ¿por qué tengo que llevarlo a entrenar? Porque a veces en fines de semana tengo que ir a un torneo. Si mejor me puedo quedar en casa mirando películas. Ya. Es el compromiso del papá, ¿no? Mira, qué bonito programa sería que transmitiéramos ese mensaje, que salgan, que ayuden a, hoy, Dallas tiene un excelente programa de deportes, o sea, tenemos un excelente, hay parques exclusivos, exclusivos, para, 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 para este, ¿cómo les dicen? Ligas, este, recreacionales, donde el papá, o sea, tú lo registras en la ciudad, y te dicen por tres meses o cuatro meses, desconozco esa información a su totalidad, claro, pero, haces un cobro, porque eres de la ciudad, por ejemplo, si estás en una ciudad, por las canchas, no, y la ciudad, y puedes ir a la ciudad que te, que te pertenece, o sea, que, que te puede tener una liga. Hablas mucho de los niños, ¿cuál es la, la, la edad adecuada para un papá que tiene su pequeño y llevarlo ya a sus primeras clases en, si le encanta también el fútbol, porque quizás le gusta otro deporte? Ajá, ¿cuál es la, la edad, perdón? Que ya este papá lo puede llevar tres, cuatro, de los cuatro años, cinco años. Bueno, yo, yo, si quieres, dejo la, la información de, de la academia. Sí, pero más o menos la edad adecuada, ¿cuál es? Bueno, ya, 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 ya hasta 2016, nacidos 2016 jugando, ¿cuántos años tendría? Son seis, son seis años. Seis años. De seis años ya. ya, ya puede empezar con las academias y este, y ahí, casi en todas las ciudades de aquí, o sea, una buena academia, sí.